Bueno, 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 bueno Cumbia, cumbia Para toda la gente cumbia entera Un, dos, tres, cuatro ¡Hola! Amigos y amigas, un placer saludarles de Nueva Cuenta Para toda la gente que nos está viendo A través de la televisión A través de sus celulares Muchas, muchas gracias por estar aquí Una vez más Prepárense porque tenemos un súper programazo Tenemos cumbia, tenemos ritmo Tenemos sabor Con mi gran amigo Mario Tobar Y su costa sur En la parte musical, en el marco musical Tenemos para todos ustedes, ¿eh? Y en la comedia Tenemos al Chinto también Jesús Sequera Más que un show Así es que prepárense con sus palomitas Sigan compartiendo este programa Que esto se va a poner más que de lujo Así es que muy pendientes Sigan aquí, bienvenidos Y comenzamos Hay cumbia para todos ustedes Van a tomar Échale compay Échale compay Échale compay Venga, venga, venga Échale compay Venga Amigas, un placer saludarles De nueva cuenta La verdad que estamos muy contentos De saludarlos A todos ustedes Gracias por seguir compartiendo Todo este programa que se llama Échale compay Que lo hemos hecho para todos ustedes Y lo seguimos haciendo para todos ustedes Muy contentos Muy agradecidos Porque bueno, cada día Somos más En las redes sociales En la fanpage de Nelson Cancela Red del Baile Canal de YouTube por supuesto también Y por supuesto Saludando a nuestros grandes amigos De Televisa del Golfo Tal todo el norte de la República Mexicana Muchas, muchas gracias por estar aquí Comenzamos con el marco musical La parte musical Así es que Muy pendientes No se muevan de sus lugares Porque vamos Con mi gran amigo Mario Tobar Échale compay Bienvenidos a todos En esta gran broma Échale compay TV Tu servidor Mario Tobar Y su costa azul De Matamor Estamos con mi paz Epa Dice Orgilla del Río Bravo Hay una linda región Orgilla del Río Bravo Hay una linda región Con una chota que llevo Muy dentro del corazón Con una chota que llevo Muy dentro del corazón Mi más amoros queridos Mi más amoros queridos Nunca te voy a olvidar Si nací sobre tu suelo Nunca te voy a olvidar Si me crié sobre tu playa Nunca te voy a olvidar Mi más amoros queridos Nunca te voy a olvidar Mi más amoros queridos Nunca te voy a olvidar Ay, amor, honra Sonca, tonta Y esa Y esa Guataque sano Música Ay, manamoro, querido de vencer, perdón Cómo te voy a olvidar, vien va Uy Música Orrillo del río Bravo, hay una linda región Orrillo del río Bravo, hay una linda región Con una zona que llevo, muy dentro del corazón Con una zona que llevo, muy dentro del corazón Mi matamoros, querido Cómo te voy a olvidar Mi matamoros, yo no Cómo te voy a olvidar Ay, matamoros, yo sí te quiero Cómo te voy a olvidar Ay, matamoros de mis amores Con una zona que llevo, muy dentro del corazón Ay, matamoros, mi pueblo lindo Con una zona que llevo, muy dentro del corazón Ay, matamoros, yo no te olvido Con una zona que llevo, muy dentro del corazón Con una zona que llevo, muy dentro del corazón No te voy a olvidar No te voy a olvidar Matamoros, Tamalipas No te voy a olvidar Matamoros, matamoros No te voy a olvidar ¡Suéltame! ¡Juy! ¡Y Epa! Agreciendo el voto de confianza Que nos dio a nuestro gran amigo y hermano El maestro Nelson Cancela ¡Y Epa! ¡Va por ahí, Costa Sur! ¡Juy! 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 Y así menos Costa Sur Y este es el botón musical Que sigue llevando la liria A todas las familias de este hermoso, hermoso pueblo mexicano El concepto de Matamoros a la limpa ¡Juy! ¡Juy! ¡Y opa! ¡Juy! Déjense caer, déjense caer ¡Juy! Y dice Y arriba Matamoros, Zamaulipas Matamoros, Zamaulipas Hacemos un corte, regresamos Que me pasa mi chabela, que la noto muy cansada Que me pasa mi chabela, que la noto muy cansada Se fue al baile por la noche, regresó en la madrugada Se fue al baile por la noche, regresó en la madrugada Hoy no quiere lavar, no quiere planchar Ni mucho menos chucucha No quiere lavar, no quiere planchar Ni mucho menos chucucha Pero anoche Mueblería Decorex Asesoramiento y decoración de interiores Venta e instalación de persianas y papel tapiz Elaboración de cortinas y arreros florales Calidad, elegancia y buen gusto nos respalda Mueblería Decorex Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, 1208 Colonia Casones, Costa Rica, Veracruz Mueblería Decorex Que me pasa mi chabela, que la noto muy cansada Que me pasa mi chabela, que la noto muy cansada Se fue al baile por la noche, regresó en la madrugada Se fue al baile por la noche, regresó en la madrugada ¡Ay, mi chabela! Es mala la chabela Es mala la chabela ¿Qué quiere? Ya regresamos Ya regresamos para todos ustedes Muchas gracias ¡Chinto! ¿Cómo estás, Chinto? Compadre, compadre, mi compadre Chihuahua, saludos a toda la gente Que son... No está el día del compadre hoy O sea que usted es terco y lo que le sigue, ¿eh? Compadre, compadre, por favor No somos compadre Le mal de salud a todo el rancho ¿Todo el rancho? ¿Quién? De allá de la Huasteca De la Huasteca Toda la Huasteca Oye, un saludo cordial para toda la Huasteca, Veracruzana ¿Tienes saludos por ahí? Sí, sí A las familias de González Siquera A los Méndez A los Arrieta A los Arreta A los Vera También a los Vera ¡Uh, grandes amigos! Sí, grandes amigos Oye, un saludo cordial para toda la gente de la Huasteca, Veracruzana Para Tempoal Álamo Temapache Tanto Yuca Tanto Yuca Este, El Ligo, Veracruz ¡A su amigo! Hasta llegar a Tampico, el cafecito Ébano San Luis Potosí Ébano San Luis Potosí también ¡Granos! ¡Granos amigos, sí! Y músicos también ¡Ah, también! Cuna de buenos músicos Un saludo cordial para todos Ébano San Luis Potosí Y todo el estado de San Luis Potosí Y toda la República Mexicana Y por supuesto, Matamoros Tenemos saludos De los Estados Unidos ¡Ah, la gente saludó! ¡Ah, chinga, chinga! Sí Me va Otra vez si lo hablo inglés también Así también Bueno ¿Puedo hablar tantito? Háblale A ver Perdón Aquí no te vamos a entender Pero ya sí Sí, sí Entonces, échale inglés Le digo que Mando saludos Saludos A la people De Estados Unidos ¿Qué es eso? Perdón, traducción People a la gente Ah, ok Síguele No, no Con eso Usted luego Lo quiere mucho Por eso Pero bueno Un saludo cordial para toda la gente Que nos ve en las redes sociales Muchas gracias Cada día somos más Y oigan Queremos agradecer infinitamente A todos los patrocinadores Que creen En este programa Que confían en este programa Un saludo cordial Para todos los patrocinadores Y también para todas las agrupaciones Que ya tenemos una lista De todas las agrupaciones Que bueno Van a estar aquí Cada día se está sumando más gente Y bueno La finalidad es de hacer Pasar un rato agradable A toda la gente A todo El público Y por supuesto en casa Y ahorita ya con la ventaja Del celular Ya lo pueden ver así Y bueno A través también de Televisa del Golfo Que salimos ahí Todos los viernes 9.30 a la noche A través de Televisa del Golfo Somos gente Televisa Ah, sabes Oigan Que sigan hablando Que nos manden mails Ahí Así también Yo quiero ir al programa Orle WhatsApp Ok Para la próxima Para el próximo corte Vamos a Vas a dar tu WhatsApp Para que te manden saludos Ahora lo que salgo Ok Sale Bueno Vamos con más música Porque está Mi gran amigo Mario Tobar Y su costa sur Pura cumbia sabrosita Matamoros Zamaulipas Échale mi Mario ¡Veo! 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 Saludarte y saber que estás bien ¡Veo! 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 Por verdad a mi Dios Apoyado en la luz divina Y la fuerza de nuestro Señor Jesucristo Le he podido cantar A toda la inmensa e hermosa familia mexicana A mi madre A mi padre A mis hijos A mis hermanos A mis amigos A mis compañeros A los diferentes medios de comunicación A la radio A la prensa escrita A Echale Compay TV A nuestra empresa Televisa A los promotores A los empresarios Y sobre todo A todas las mujeres hermosas Que algún día me brindaron todo su amor Porque eso es lo que gusto de volverte a ver Aunque ahora solo sea con los ojos de mi alma Y aunque ya no estés conmigo Te pido que siempre Siempre por siempre seas feliz Dice Y yo me mareo purísima Porque hoy llegó el conjunto con Tazor El único original de Matamoros como Lima Y yo me mareo purísima Y yo me mareo purísima Y yo me mareo purísima A ver Miguelito, vamos a bailar Sí, vamos a bailar Miguelito A ver Miguelito, vamos a bailar Sí, sí, sí A ver Miguelito, vengan A ver Juanito, sí, sí, sí A ver Rolly, media cuenta sin perder el tiempo Sí, voy Y esto se llama así Esto que ustedes llevan, soy de su corazón Oh qué gusto de volver también Y dice, venga Mario Tobar Mi Mario, ¿cómo estás Mario? Pues este, muy contentos de que nos hayas brindado las puertas No solamente de tu corazón, sino de tu gran empresa Sobre todo las cosas del corazón Así es Muchas gracias muchachos, bienvenidos Muchas gracias por estar aquí, la verdad que muy contento que estés aquí mi Mario Y bueno, hijo de una gran leyenda El mayor Nada más Nada más Yo creo que el que, el más grande de todos los tiempos Pues sí Dentro de la música tropical Así es, yo creo que gracias a los diferentes medios de comunicación Y sobre todo a todo el bendito apoyo que todos los seres humanos de este planeta Le han brindado a este su concepto musical creado Hace 50 años allá en mi Matamoros querida Allá en mi Matamoros querido Y la verdad que yo creo que todos nosotros Hemos sido parte de eso Porque bueno, pues yo admiro la música Y sigo admirando la música de tu papá Rigo Tobar Y por supuesto, tú estás siguiendo este legado Y la verdad que me da bastante gusto Y hay que seguir haciendo cumbia Hay que seguir haciendo bailar a la gente Que bueno, yo creo que son muchos y muchos Un sinfín de éxitos de tu papá Rigo Tobar Y por supuesto, ahora ya contigo Mario Bueno, pues hablando con la verdad Yo no me considero ni músico Ni mucho menos cantante Sino, esto es un legado que nos encomendó ya por el 2004 De seguirle con esta idea, este musical Para que esto no quedara solamente en un recuerdo Sino que siga latiendo en los corazones De todos los seres humanos Y seguir intentando llevar la alegría Y el romanticismo Que tanto lo hacía tu papá Y bueno, lo estás haciendo ahora tú Y la verdad que muchas, muchas gracias por estar aquí Gracias Y bueno, pues vamos a seguir con más Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte, sabrá que estás bien Pero salúdalo Saludo, Mario Como gusto verte otra vez Así es Mi compadre y amigo Ah, también ya tu compadre Ten cuidado, ten cuidado A todas las agrupaciones que vienen Lo mismo les digo A todas las agrupaciones Tanto tiempo yo conocí a su papá Yo estaba chavalito así Bueno Ancillo, chiquito Estaba chiquitito Sí Ok Perfecto Saludamos a toda la gente de Matamoros Saludos a la gente de Matamoros, Zamaulipas Por supuesto, que nos están viendo Por supuesto, a través de Televisa del Golfo Y a través de toda la red social Y mi Mario Así es Muchas gracias Bueno, pues Yo quiero cantar una canción con Mario ¿Ah, va a cantar? Pues sí Yo me estaba hecha Desperdiciado este momento Pero a ver, a ver Bueno, a ver Una cosa Tú quieres cantar una canción Pero falta que el Señor permita Que tú cantes una canción Es una gran persona y un gran amigo No, eso ya lo sabemos Un ser humano Vaya Porque yo no tengo amigos que son malas personas Exactamente, pues ahí está Y más compadre Pero bueno, sobre todas las cosas Pídele autorización al Señor Pídele permiso Con todo gusto, claro Claro que sí Con todo gusto ¿Vas a cantar una canción? Sí A ver Entonces, ¿me voy de aquí o qué hago? No, acá Señor productor Digo Para preguntarle al señor productor A ver A ver A ver Pasaré la foto Dale el tono ¿Cómo le gustaría? ¿Cómo le gustaría? La sirenita ¿Sí, la sirenita? Sí, la sirenita ¿Usted sabe de música también? ¿Verdad? ¿Ok? Desde que se junta usted con el gran maestro Nelson Es mi compadre Es mi compadre No, no, no somos compadre Es mi compadre No, no, no somos compadre Soy compadre de Jesús Sequera Allá en Álbum Por cierto, un saludo cordial Para Jesús Sequera Que hoy no vino por falta de calcetines Sí, es verdad No, no, no Pero bueno Él sí es mi compadre El Chinto no A ver, cántale señor Cántale A ver Costa Azul Mira nomás Cuando la boca va por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Bueno, a ver más sin vacilante de semana En la casa voz de la playa de Caletán Pasaron más de nueve veces Tengo en la casa voz de la playa de Caletán Cerquita de la playa de Caletán Pero ahorita ya se reportó Ya viene para acá Sí, porque ya se encontró los calcetines Sí, ya se encontró los calcetines Mi Mario Seguimos con más música Porque la gente La gente quiere bailar Quiere escucharte Y sobre todas las cosas Quiere escuchar todos los temas Que son grandes éxitos Bueno, pues ya que Hemos crecido con esa música Ya que nos dejó ahí Concentradones De una vez El amor que me dejó Muy escamado Mi sirenita Vámonos Mario Muchas gracias por estar aquí Bienvenidos muchachos Seguimos con más música Echale con voy Cuando apostaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Con los delmas sin vacilarme de su mano Y nos pasamos en la playa de Caletán Pasaron más de nueve veces Y ninguna novedad Pero cerquita de los tres Es el verbo de la verdad Pumimos a tu sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Pumimos a tu sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Una mañana Estaba bailando solo los tiburones Me condujeron a la corte de neopulgo Se me acusaba que no miedes de solores A la sirena me comiendo el desayuno Como ninguno me creyeron Me mandaron fusilar Cuando aparezca en la corte de neopulgo de su mano Cuando aparezca mi sirena Y cuenta toda la verdad Chimosa Pumimos a tu sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Pumimos a tu sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Y aquí está frente a frente El llanto, el dolor La amargura y la tristeza Y por la esquina blanca Hay marea purísima Cielo, alegría y la energía musical De mi contra azul El de Matamoros, Tamaquipas Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que no me desen dolores A la sirena me comiendo el desayuno Como ninguno me creyeron Le mandaron un fusilante Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Chimosa Pumimos a tu sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Pumimos a tu sirenito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado 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 Y esto soy Amosí, el recuerdo de un amor que me dejó muy escamado, mi sirenita Y todos con el EO, 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 EO Déjense caer, Roli, dice ¡Uy! ¡Uy! Un saludo para que se ayude a dar algo para Pachuca Para Cuernavaca, para Juntepec, para Guadalajara, Jalisco, dice Y esto soy Amosí, el recuerdo, esto que ustedes ya han sellado en su corazón ¡Oh! 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 Mi sirenita Y dice ¡Venga! ¡Es Mario Tobar y su Costa Sur! ¡Vamos a un corte y regresamos! Señoras y señores, no se muevan de sus lugares Porque esto, venimos, regresamos con la entrevista Más a fondo con mi gran amigo Mario Tobar y su Costa Sur Échale compay, sigue aquí en el programa Échale compay ¡Eso! ¡Regresamos! Échale compay Más por la chabela La chabela, la chabela se fue bailar No quiere planchar Y mucho menos chucucha ¡Viva noche! Continuamos por supuesto para todos ustedes Vamos a llevarle esto a Rima Cumbia Se llama El Café Tal Cuéntale maestro Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata y que no tengo nada Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata y que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegurada Yo tengo mi cafetal Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal Y tú ya no tienes nada Y que se oiga bonito Y el zarpazo Por veneno Porque la gente vive criticando que no tengo nada Y que no tengo nada Porque la gente vive criticando que no tengo nada Y que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegurada Yo tengo mi cafetal Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal Y tú ya no tienes nada Y como dice maestro Ritmo y sabor Ritmo y sabor Ritmo y sabor Música Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pesarena Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pesarena Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegurada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Música Ya regresamos, ya regresamos, ya estamos aquí en el programa Echale Compay Gracias a toda la gente que sigue aquí en este programa Gracias a todos ustedes que están reportando Muchas gracias por compartir todos los programas y bueno por sintonizarnos Muchas gracias Cumbia Mi Mario, ¿cómo estás? Una vez más, un placer saludarte una vez más aquí en este programa de Echale Compay Muy contentos de estar aquí y muy contentos también y a la vez muy honrados De que nos hayas hecho esta gratísima invitación y que nos hayas brindado otra vez tu amistad Y tu hermandad y para mí eres un gran maestro en la música Hombre, muchas gracias, muchas gracias y bueno ya que venga de ti eso la verdad que me da mucho gusto Y mucha satisfacción, muchas gracias Oye Mario, hay muchas cosas que se dicen, muchas cosas que se han dicho De que bueno pues alcanzamos a ver por redes sociales y todo eso Que otras personas que se dicen ser hijos de Rigo Tobar Decían que tú no eres hijo de Rigo Tobar ¿Qué mejor que de viva voz que nos platiques? Ahora sí como dicen que nos platiques cómo está todo el problemita ese que pasó Bueno, yo realmente como yo les comentaba no me considero ni músico ni mucho menos cantante Yo fui el que arranqué al último Yo me dedicaba a otras cosas Tuve que dejar todo por seguir este legado musical que él a mí me lo pidió Aproximadamente seis, ocho meses antes de que se nos adelantara Pues en compañía de los músicos originales Bien Puedo decir algunos de ellos, Juan Manuel Puebla Rocha Maximinos Salazar que ya se nos adelantó Efren Solís, Juan Jiménez, etcétera, etcétera Y yo soy contor público, tengo una maestría en impuestos Tengo otra maestría en administración Y dejé la dirección general de un corporativo de empresas muy importante en el norte de la república Y también la presencia de consejo para seguir el camino musical Y pues bueno, Dios hace el porqué, hace las cosas Allá por el mes de octubre, el 12 de octubre del 2017 Nunca se me va a olvidar Yo invertí en un homenaje para mi padre Sí En la Ciudad de México Yo he sido pues un inversionista de este concepto musical Yo hasta el día de hoy yo no le he sacado ni un cinco, al contrario Ya se ha inyectado como dicen en el ambiente musical Entonces, se convocó en un lugar muy importante en la zona rosa de la Ciudad de México Y pues nos acompañaron, bendito Dios, alrededor de 150 medios Entre prensa, escrita, radio y televisión Y fue un señor gordo, ¿verdad? Y unos músicos ahí que llegaron mal vestidos y en mal estado Diciendo que ellos eran los buenos Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La misma prensa, como no los reconoció Los corrió del lugar Llegó la policía y yo tuve que poner una denuncia penal Por otro lado Ellos estaban diciendo que yo no tenía la reserva de los derechos Bendito Dios, si la tengo desde hace como unos Que será, por lo menos hace unos 15 años, 10, 16 años Y ahora, cada vez que a ellos los quieren contratar Les piden la reserva de los derechos y resulta que no tienen nada Así de fácil Porque ellos sí quieren anunciar de una forma en donde no tienen esa reserva de derechos Y qué es lo que pasó Que ahorita andan sin trabajo Mientras ellos andan sin chamba o andan con todo respeto en los bares Nosotros andamos por toda la República Americana Aparte de Estados Unidos, Centro y Sudamérica Sobre todas las cosas, yo creo que Como dicen por ahí, al árbol lo conoces por su fruto Los hechos hablan Y bueno, pues yo creo que de hechos Pues aquí tenemos este disco, mi Mario Que es lo más reciente Así es Titulado El Sirenito Platícanos ese disco Bueno, este disco Le pusimos El Sirenito Son temas de 1.000 de Servidor Porque encabeza este disco un tema que le puse Matamoritos Que es la segunda parte de La Sirenita Cuando el Sirenito nace, crece y forma su grupo musical en el fondo del mar Así es O sea, siguen siendo las letras así, media sesconas Entonces ahí se hace enemigo de un timburón De un delfín, de un cangrejo, de un pulpo Y hace su grupo, su grupo musical Perfecto, mi Mario Oye Mario, pues yo te quiero agradecer infinitamente Al contrario El que estés aquí Muchachos, muchas gracias por estar aquí La verdad que yo muy contento Y bueno, pues muy emocionado de saludarte Porque bueno, tuvimos la oportunidad de saludarnos allá en Monterrey, Nuevo León Así es Saludos, cordiales a la gente de Monterrey, la Sultana del Norte Y bueno, la gente de Matamoros La gente de todo el norte, Reynosa, Tamaulipas Que también nos ven bastante Y bueno, quiero comentarte también Que bueno, yo sé que tú andas trabajando muy duro Y cosas que aplaudimos Yo creo que dentro de este medio tenemos que trabajar muy duro Y bueno, pues yo también he hecho algunas cosas por ahí Y déjame, y también te presento este video que acabamos de grabar Es un tema que sonó y está sonando por allá por el norte de la República Bueno, más bien en la Unión Americana Pero bueno, lo hicimos aquí para todo el sureste mexicano Y para todo nuestro México, lindo y querido El tema de la troquita, vamos a verlo Y siendo de Nelson Cancela Es un éxito total Muchas gracias, mi Mario Muchas gracias Bienvenido Gracias Vámonos con el tema de la troquita Es Nelson Cancela Échale con pie Y rum, y rum Y rum, rum, rum Ay Bueno Se llama la troquita, ¿eh? Eso Cancela con pie Ey, ey Cumbia A que lo baile sabrosito En una troca vieja le dicen la charola Pero cuando va al baile las dos se suben solas Como no había güeritas, flaquitas de tacones Que subo una gordita y pegamos de raspones Y rum, y rum, y rum, y rum, rum, rum No se raja mi troquita O rumbo a Houston a ver a una morrita Y rum, y rum No se raja mi troquita Tirando aceite, pasando la garita Y rum, y rum No se raja mi troquita O rumbo a Houston a ver a una morrita Y rum, y rum No se raja mi troquita Tirando aceite, pasando la garita Bueno Y vamos rumbo a Houston Oye mi troca vieja Pisteando una corona Si ustedes ven un yon Si ustedes ven un yon Que yo veo una mamalona Como la ven ahumando Me arrumban los ojetes Pero si las calamos Yo le hago un boquete Y rum, y rum, y rum, rum, rum No se raja mi troquita O rumbo a Houston a ver a una morrita Y rum, y rum No se raja mi troquita Tirando aceite, pasando la garita Y rum, y rum No se raja mi troquita O rumbo a Houston a ver a una morrita Y rum, y rum No se raja mi troquita Tirando aceite, pasando la garita Bueno Escobre esa brasa Tengo pa' ahí ¡Ey! ¡Ja, ja! ¡Alegría! Y ahí tengo mi troquita Y rum, y rum, y rum, rum, rum No se raja mi troquita O rumbo a Houston a ver a una morrita Y rum, y rum No se raja mi troquita Tirando aceite, pasando la garita Y rum, y rum No se raja mi troquita O rumbo a Houston a ver a una morrita Y rum, y rum, y rum No se raja mi troquita Tirando aceite, pasando la garita Nos vemos en Texas Estrella Studio La mejor opción para llevar a cabo tu producción Al siguiente nivel Contamos con sonido análogo Que se logra con el sistema Pro Tools HD Microfonía Sure AKG Preamps con bulbos marca Madley Monitores Genelec Y mayor equipo de vanguardia Pide informes con el ingeniero Rigo García Al 2291-272889 Estrella Studio Una opción diferente para tu música Puma Representaciones Artísticas Presenta A sus artistas exclusivos Junior Nelson Cancela Super Show de los Basque Los Vela Alfredo El Pulpo Los Carquis Y los Puro Sabor Puma Representaciones Artísticas ¿Quién me pasa a mi chabela? Que la noto muy cansada ¿Quién me pasa a mi chabela? Ahí, ahí, ya regresamos Ya estamos aquí de nuevo Cuenta con el programa Chale Compay Saludos a todos ustedes A la gente que se está conectando A través de las redes sociales Fanpage y canal de YouTube Nelson Cancela El Rey del Baile Y hablando de un servidor Nelson Cancela El Rey del Baile Precisamente Aquí en este preciso momento Está apareciendo el teléfono En pantalla De nuestra oficina De Puma Representaciones Artísticas Para todos aquellos Que quieran contratar la música Nelson Cancela Aquí estamos A sus órdenes Y también nos vamos a llevar a Chinto Mi compadre Pero Bueno, ahorita les platico Ok Vámonos con más música Para todos ustedes Seguimos Con nuestros grandes amigos De Mario Tomar Y su Costa Sur Jejepa Y si me muero No es de risa Ni de corazón Es por el recuerdo De tantas viejas Y tanto amor Hoy Ahora que siento Que ya estoy cansado Que me estoy muriendo Y estoy preocupado Hoy yo abogado Quiero que me escuches Que estoy acabado Y es de tanto amor Quiero que entiendas A la vez comprendas Y escribas la herencia Que voy a dejar Que las dos nombres Para que no exista Ninguna razón De alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda Toda mi alegría Porque yo no abro Tos para concepción Andereza toda Toda mis tristezas A la fieletita Toda mis caricias Y a la afuera Para hablar Por infiel Y en mi testamento Para formule Y vas a dejarla Están todas contentas Y en mi testamento Para formule Y vas a dejarla Están todas sonriendo Y en mi testamento Para formule Y vas a dejarla Están todas contentas Y opa Maestro Neto Cancela Y no es que sigue herido Ni esté triste Pero la verdad Todavía no se me olvida El recuerdo De tanta vieja pena Y tanto amor Cita mamá Hoy Quiero que entiendas A la vez Comprende Y es que Es venerencia Que vaya a dejar Que las dos dos Es para que no insista Ni con la razón Ni con la confusión A sución Le dejo aquí Mi corazón A María Toda Toda Mi alegría Un millón De otros Para concepción A Teresa Toda Toda Mis tristezas A la fiel Leticia Toda Mis caricias Y a la cruela Paro Nada Por infiel Y en mi testamento Que la formulé Y vas a dejarlas A todas Concentas Y en mi testamento Que la formulé Y vas a dejarlas A todas Sonriendo Y en mi testamento Que la formulé Y vas a dejarlas A todas Gozando Y en mi testamento Que la formulé Y vas a dejarlas Están todas contentas, y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste ¡Venga! Y este es el motor musical Que sigue llevando la alegría A toda la inmensa y hermosa familia mexicana Que se mata malos para el mundo ¡Es Mario Tobáren! ¡Échale compay! ¡Bailamos con Mario! ¡Ey! ¡Ay no Mario! ¡Epa! ¡Ay! Mario, 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 Mario! ¡Échale compay! Podremos hacer otra vez el tucu 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 Y nos aumentamos el brinco, ¿no? Ok ¿Sí? Sí O invitamos a un amigo que no Pues dependiendo Si es amigo o si es compadre No, no, no Yo quiero ver ese brinco Yo quiero ver ese brinco Eso Muchachos A ver yo le dije el chichu Si también te lo viendas A ver A ver si es cierto A ver si es cierto Oye, ejempla Dice ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ese Dice Oye, muchas gracias Muchas gracias Muchachos Preséntanos al Costa Sur Por favor Costa Sur Micrófono ahí de En las tumbadoras Ok ¿Tumbadoras? El galán del grupo El galán Nada más poquito Nada más poquito Nada más lo que se requiere Hola que tal Yo soy Oscar Y estoy en las tomadoras Costa Sur Mario Tobar Échale con poi El más chiquito del grupo Miguel Ángel Tobar Guitarra Ándele pues Miguel Ángel Tobar El risueño del grupo Rodolfo Islas El baterista de Mario Tobar Teclados El más grande del grupo Rolando Tobar Para servirles Este primo De Don Rico De Mario Tobar Ok Y acá tenemos En el bajo En el base Dijeron allá en el norte El único casado del grupo El único casado Es correcto Así es Juan Luis Jiménez Tobar O sea O sea que Mario Mario también es soltero ¿Qué onda? Pues Las cosas así de la vida No pero Yo creo que yo Soy culpable Sí Porque me dejo querer Fíjate hay una cosa Que por decirlo Este bueno yo al menos Soy este Eres casado de repente En cierta área Pero saliendo de tu área De donde vives Son 50 kilómetros A la redonda Eres casado A partir del kilómetro 51 Entras a la soltería No no la verdad Soy Soy soltero Sí Me divorcié en el 2003 Ah ok Y desde ahí Me he hecho una fiera Eso es todo Ja ja Ya ves porque es mi compadre Así también Acuerdo que te conté ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Ah sí Como nos Sí se conocen en el grupo Perfectamente ¿Quién es el más mujeriego? Oscar Oscar El más mujeriego Así es ¿El más ordenado? Juanito Juanito El más ordenado ¿El más puntual? Todos Todos son puntuales Así es Eso sí me consta Porque este ¿El más enamorado? Mario Tobás Pues Ah caray A ver Permíteme tantito Este Mario ¿El más enamorado? Perdón Rodolfo Tobás Ah Rodolfo Tobás Ay no Muchas gracias No 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 Yo creo que somos Atendemos a la gente Gracias Atendemos a la gente Que sobre todo No enamoramos A las chicas Yo creo que estoy Pues soy Soy muy enamorado Quiero mandarle Saludos a todos Mis cuatro Doce hijos Doce hijos A Marcela ¿Con la misma? Bueno son quince ya ¿Con la misma? Sí Sí con la misma A prueba de todo Y ya Ya no estoy listo ¡Ya! Doce hijos No Bueno Es Marcela Ajá Rigo Martín Regina Victoria Victoria Cintia Mario Sofía Mateo Jennifer Faltan dos Grace Romina Alejandro Ah son tres entonces ¿No? Sí Y el que viene Y el que viene Qué chula Mientras la siga depositando Detrás de la barda Trece hijos Así es Y los que faltan Y los que faltan Quiero uno de aquí Del puerto de Veracruz De aquí del puerto de Veracruz Sí vas a ver que sí Yo te aseguro que sí Ay 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 Ese también Bueno Aquí también es este Aquí es puerto Y luego pues mañana estamos allá Pues en Tampico Pues también allá Yo creo que Darle Darle duro a eso Y allá este Hasta que se acabe Pues hay mucha pesca Apenas metes el curricán Y sale Dijeron amigo Hasta que quede como talón De niños recién nacidos Ay caray Ok Seguimos con más música Más música para todos ustedes En esa Mándeme ¿Qué melodía vamos a tocar ahorita? Dedicada a todas las mujeres Que nos abandonan Ok Injustamente Injustamente Porque el hombre es trabajador Sí Hogareño Es correcto Nunca llega tarde Es correcto Siempre llega con su sueldo completo Bien Nunca se va a bailar con viejas ajenas No Y es cumplidor Sí Y aparte fiel Como el maestro Nelson Cancela Y Mario Tobá Es correcto Y yo también Yo también Perfecto Bueno pues seguimos con más música ¿Por qué te fuiste mujer? Vamos Dice si Venga Es Mario Tobá En Échale Compadre Dice Échale Compadre Échale Compadre Ay amor Mi vida Mi cielo Mi tesoro ¿Por qué me dejaste? Mi alma ¡Juye! ¡Juye! ¡Dale! Siempre que miro los lugares donde paseabas Me acuerdo de las caricias y de los besos que allí nos daba Siempre que pienso las promesas que nos hacíamos Siempre que pienso las promesas que nos hacíamos ¿Por qué te fuiste mujer? ¿Por qué te fuiste mujer? Si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero y aún te sigo esperando ¿Qué daño te hice yo? ¿Por qué me pasas así? ¡Juye! ¡Juye! Y si sabes que te quiero y que te adoro Y te traigo mucho chiquita ¡Juye! 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 ¿Por qué te fuiste mujer? ¿Qué daño te hice yo? ¿Qué daño te hice yo? ¿Por qué me pago así? ¿Qué daño te hice yo? 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 Yo quería respetar a mi Mario porque soy muy respetuoso de todas las agrupaciones, pero bueno, si tú me haces el grandísimo honor de cantar con ustedes, yo he encantado de la vida. No venía preparado, pero aquí traigo la letra. Pues ahora sí, maestro, la que usted indique. Yo toco algunas de ustedes. ¿Cómo será la mujer? Ok, muy bien. ¡Ah, su mecha! Muy bien, claro que sí. ¿Cómo será la mujer de los 13 hijos? ¿Cómo es? Pues son algunos, son algunos 300 temas los que, los que se tienen ya listos, ¿no? Nada más, sí. ¿Cuántos? Unos 300 temas. 300 temas, ahí nomás. Ok, vámonos. En échale, compadre, dice ya. Dice. ¿Cómo será la mujer? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡El maestro Nato Cancela! ¡Dice! ¡Y vaya a tomar! ¡Uy! Tengo tantos deseos, de conocer la mujer, que será dueña de mi alma, y dueña de mi querer. Y ya tengo tantos deseos, de conocer la mujer, que será dueña de mi alma, y dueña de mi querer. ¿Cómo será, no lo sé? ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será, no lo sé? ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una pelirroma? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será chiquita o será grandota? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será bonita o será bellota? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será gordita o será flaquita? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Cómo dice? ¿Cómo será, no lo sé? Pero yo la quiero así. Que baile cumbia, que mueva el bote, y la cintura, y también los pies. Que baile cumbia, que mueva el bote, y la cintura, y también los pies. ¡Vamos! Las ayuntas razabrosas de... Y dice... A ver, Maestro Néstor Cancela. ¿Cómo le gusta a la mujer? Laquitas, gorditas, bonitas, güeritas, morenitas, de todo. Esta es la ventaja de que seamos solteros. Del ejemplos. ¡Voy! 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 ¡Sal brinco! ¡Sal brinco! ¡A ver, no los pies derecho! ¡Una, dos, tres! ¡Ejepa! ¡Como se lo hace! Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura y también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura y también los pies ¡Oye! ¡Ejepa! ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una pelirroja? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será chiquita o será grandota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será flojita o será bonita? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será bonita o será fechita? ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura y también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura y también los pies ¡Voy! ¡La campan! ¡Bueno! ¡Ay, pa' que la vayan y regalen sano! ¡La campan! ¡Allá en Tampico, Tamaulipas! ¡Uh! ¡Muchas gracias, mi Mario! ¡Nos vemos en la próxima emisión! ¡Cumbia! ¡Echale compay! ¡Echale compay! ¡Muchas gracias!